Hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Como ustedes, feliz fin de semana, perdón. Como ustedes me lo pidieron, los voy a complacer y voy a hacer la torta fría de piña colada. Voy a trabajar con los bizcochos que preparé el jueves, que hicimos la torta de moca. Voy a utilizar ese mismo bizcochito que había realizado en esa clase. Yo nada más los dejé enfriar y los guardé en el congelador. Y anoche los saqué y ya aquí los tengo listos para poderlos trabajar. Para que también ustedes vean que los bizcochos se pueden congelar. Los sacan el día antes por la noche y lo vamos a poder trabajar. Siempre van a tener su misma consistencia y van a estar igual de ricos para poderlos trabajar. Entonces, yo bizcocho no voy a preparar porque ya tengo eso. Pero voy a preparar un relleno, voy a preparar el mix con que la voy a humedecer. Y también voy a tosar un poco para hacerle una decoración al lado. Yo voy a preparar el relleno que es de piña. Es este que ya tengo aquí también. Pero voy a preparar uno para que ustedes también lo vean. Es importante preparar el relleno con tiempo porque hay que dejarlo enfriar un poquito. Antes de colocarlo. Acá tengo 70 gramos de azúcar granulada. La piña que voy a utilizar es esta piña del ángel que ustedes pueden encontrar en el pasillo baker y en tips. Todos los productos que estoy utilizando para lo que es la base de la torta. La leche de coco, el mix, la piña colada y también las coco lo pueden encontrar en el pasillo baker. Y voy a colocar la piña picada en trocitos. Voy a colocar 125 gramos de piña picada en trocitos. Voy a pasar esta piña por un colador y voy a reservar. Porque el almíbar de esa piña yo lo voy a utilizar para una base de la preparación. Voy a utilizar una base para el mix con que voy a humedecer y voy a utilizar una parte para hacer el relleno. Voy a utilizar 3 cuartos de taza del almíbar de la piña y lo voy a colocar acá. Pero voy a reservar un poquito porque a este relleno yo lo voy a colocar en almidón de maíz o maicena. Entonces voy a reservar un poquito para luego disolver la maicena acá. Y esto lo voy a llevar al calor y voy a dejar que se cocine aproximadamente unos 5 minutos. Mientras eso se va cocinando, a este almíbar que tengo acá le voy a incorporar 2 cucharadas de maicena y las voy a disolver. Esto nos va a ayudar a darle una consistencia más cremosa para la hora de trabajar. Aquí se puede usar piña y cocinarla. Puede ser piña fresca y ustedes la cocinen. Pero tiene que ser piña cocinada. No puede ser piña cruda, digamos. Lo podemos hacer con la piña pero ya debe estar cocinada. Porque yo estoy partiendo de una piña que ya está cocinada para que no me suelte tanto líquido. Como esta torta es pequeñita, igual el relleno es una cantidad más pequeña. Esta torta es la de 18 a 20 centímetros que la pueden hacer. Que es la que sale con el bizcocho piscin mousse el huevo. De 18 a 20 centímetros. Al final de la preparación, cuando ya el relleno esté listo, yo le voy a colocar una media cucharadita de esencia de piña colada. Las esencias las vamos a colocar cuando lo retiremos del calor para que no se nos evapore y no mantengan siempre el sabor. Aquí en el poquito de almíbar que reservé, lo que hice fue colocar las dos cucharadas de maicena. Y aquí voy a ir cocinando eso. Denisse dice, saludos, profe, bebidas, que ayer me pasé algo con el centillí de ardiente. La puse a batir a velocidad 4, 6, mucho, 5 minutos y ya estaba muy duro. Y para decorar súper porosa. No pude decorar el que quito de pata. Este, debemos de cuidar un poquito la crema, batir si no a una velocidad más, más lenta. Otras personas también me han comentado que les ha cortado muy rápidamente que la crema. Podría ser que no batimos bien a la hora de colocarla en la batidora y la grasa queda más arriba. Entonces se corta muy rápido. Entonces traten de batir bien. Yo hoy voy a empezar desde cero a batir. También para que ustedes vean. Yo debo mover bien. Debe estar fría el producto, el ambiente. Esta es una tecnología UHT, o sea que es de tabril. Entonces por lo tanto, este la vamos a batir bien antes de colocarla. Yo ahí tengo mi almíbar que les voy a enseñar cómo va cocinándoselo del relleno. Y voy a colocar dos tazas de crema ambiente. Están bien frías. Y les voy a incorporar un cuarto de taza de leche de coco. Esta es la leche de coco que voy a utilizar. Deben de moverla bien. Muevan bien el ambiente antes de utilizarlo para que la grasa esté toda. Y vamos a utilizar media, un cuarto de taza de leche de coco. Es muy diferente la leche de coco que la crema de coco. Entonces van a tener cuidado con esto. Yo voy a utilizar un cuarto de taza de leche de coco para poner a batir el ambiente. ¿La harina se puede sustituir por aquí? Sí, también la pueden sustituir por harina. Esto es para que nos ayude a espesar. Esto me lo voy a llevar a la batidora en una velocidad 4 o 6 hasta obtener la consistencia deseada. Yo bato hasta 8 o 10 minutos, quizás un tiempo más largo, pero quiero un mejor resultado de mi crema. Entonces ustedes van a calcular ahí. Con el globo van a batir también. Y aquí sigo con mi almir. Esta es la crema que vamos a utilizar para el relleno. Ya tengo lista esta leche de coco. La voy a utilizar ahorita para hacer con lo que voy a humedecer. Aquí dejé unas tajaditas de piña entera, porque estas las voy a utilizar para decorar cerezas. Y voy a ir alistando mientras todo esto se va batiendo para que vamos a preparar el almíbar, con el cual yo voy a humedecer la torta para después empezar con el rostado. En la licuadora voy a colocar la leche de coco. Yo voy a utilizar este mix que ustedes consiguen en el mercado que es para hacer piña colada. Si no tienen la base del mix de piña colada, podrían incorporar unos trocitos de piña y procesarlos de una vez acá en el licuador. Yo voy a utilizar esto. Voy a utilizar una taza. En realidad al ambiente no le debería afectar lo de la humedad. En realidad al ambiente sí no le debería afectar lo de la humedad. Coloqué una taza del mix. Voy a utilizar una taza de leche de coco. ¿La leche de coco tiene que estar aquí? No, la leche de coco está a temperatura ambiente. ¿La leche de coco la podemos incluir? En esta taza no, porque yo quiero que sea de piña colada. Entonces una de las bases que me va a dar el sabor va a ser la leche de coco. Una taza del almíbar, también de la piña que había reservado. Que esa sí la podríamos variar. Si no tenemos de este almíbar podría ser una taza de jugo de piña. O también podrían colocar los trocitos de piña y procesarlos acá en el licuador. Todos estos líquidos yo los voy a procesar. Si yo le colocara hielo a esta preparación es una piña colada. Nada más lo voy a procesar un poquito. El ron va a ser a gusto. El ron va a ser a gusto de cada uno de los que quieran colocar en la base de la piña colada. Yo normalmente uso ron oscuro. Este es el que uso para mi preparación. Pero ustedes lo pueden variar el tipo de ron que quieran utilizar para colocar. O si la quieren dejar sin licor simplemente vamos a omitir esa parte. Yo voy a colocar. Media taza de ron. Que eso va a ser a gusto de cada uno. Aquí voy a tener ya la base para mi piña colada. Si yo quisiera cambiarlo de la base, como les decía, del almíbar de la piña y pongo jugo de piña podría colocar jugo de piña. Si quieren, la leche de cojo es lo que no les recomiendo que caben para no perder la consistencia o el sabor a lo que estoy realizando. Cuando yo estoy preparando para hacer lo del relleno, vean que ahí se ven grandecitos los trocitos de piña. Y aquí que está casi absorbiendo todo ese líquido que tenía, yo voy a venir a incorporar la maicena. Y esto lo voy a empezar a espesar. Ahí los trocitos de piña se ven un poquito grandes, pero cuando ya yo hago toda la base y esto me espesa, yo la majo un poquito con un tenedor y voy a venir a hacer un purecito por siempre manteniendo los trocitos como la que ya yo tengo lista. Para que esté bien amareno. Si quieres poder decorar un ambiente y un tres leches, ¿cuánto tiempo cobrar? Si vas a conservar un tres leches, En refrigeración, entre cuatro y cinco días porque tiene mucho lácteo para que no se te ponga feo. Con un tenedor, ustedes pueden bajar un poquito los trocitos de la piña. Para que siempre se sienta la fruta. ¿Y si la piña de lata no se cocina? La piña de lata ya está cocinada, entonces esta si no la vamos a cocinar, nada más que en este proceso donde estamos haciendo el relleno. Si yo utilizo piña fresca, debo cocinarla. Vean, esto lo vamos a cocinar hasta que esto es espesa, se hace como un atolito, un poquito más espeso el líquido y se desprende del fondo de la olla. ¿Ese mix se guarda en refrigeración o después de abierto? Ese mix se debe guardar en refrigeración después de abierto. Vamos a hacer un poco eso. Cuando ya yo tengo este relleno así, yo lo retiro del calor, dejo que baje un poquito la temperatura, y voy a venir a incorporar la esencia de piña colada. Si se guarda en refrigeración el mix después de abierto. ¿Cuál es el precio del mix? Creo que me costó mil y algo la botella, me parece. Voy a colocar la esencia de piña colada. Mezclo. Voy a retirar esto de la ollita, en la cual yo lo preparé para que baje más rápido la temperatura. Lo voy a dejar enfriar. Y después voy a obtener esto. Vean que ahí se ven los trocitos de piña un poquito más grandes. porque yo después lo voy majando bien estos trocitos con un tenedor para que se me haga como un purecito. O igual lo pueden picar un poquito más fino. Y esta es la base que vamos a utilizar para el relleno de la polpa. ¿De cuántos gramos es la lanza de piña? 330 gramos. Tiene esta que utilicé. ¿Dónde se consigue ese mix de ti? Este mix de piña colada lo venden en los supermercados. Este es el que usan para la coctelería. Ya casi va a estar la crema, entonces voy a ir trayendo esto para acá para ir montando. Yo voy a tostar un poquito de coco para decorar las paredes. Entonces, esta es la presentación de coco que ustedes pueden encontrar en el pasillo de aquí en el tips. Yo coloqué este coco en el sartén, lo fui cuidando y ahí lo voy tostando poco a poco para que se me vaya tostando y lo voy moviendo. Y lo necesitamos que esté frío. Entonces, cuando nosotros preparamos este tipo de tortas frías, necesitamos trabajar con tiempo porque lleva muchas fotos. Lleva un relleno que hay que prepararlo, lleva un poco para la decoración que debemos preparar y debe estar frío a la hora de utilizarlo. Y siempre, lo último que vamos a preparar puede ser el almíbar con que vamos a humedecer, que es muy fácil, nada más es procesar, o la crema batida. Y hasta los bizcochos podemos tener lisos, como yo los tengo el día de hoy, que es muy fácil para que ya lo puedan trabajar. Ya que los pueden tener listos, los empacan bien en plástico adhesivo para que no les coja olor y les aseguro que se los van a mantener. Pueden trabajar con mucho tiempo y van a tener productos de muy buena calidad. Vean los bizcochos, sirven igual en alguna consistencia, súper manejable. Entonces, todo esto nos facilita adelantar un poco nuestro trabajo. Bueno, en 10 pesos, ¿les da la leche de coco? ¿Puede ser casera? La leche de coco puede ser casera. Sí, pero si vos las traes y tenés el puro, puro extracto, ¿verdad? Si no, mejor utilizar una que ya está más fácil nada más de abrir la lata o si tenés facilidad al coco, pues se te va a facilitar, ¿verdad? Pero si no, es más práctico conseguir la lata. ¿Qué si es el coco grueso? ¿Cómo? El coco grueso. El coco gruesito, no es finito. Este es el que pueden encontrar en fix. Para tostar este tipo de coco, si tiene que ser coco deshidratado, no podemos utilizar coco fresco, ¿verdad? Porque el coco fresco nos va a soltar mucho líquido y no lo vamos a poder tostar. Yo lo tuesto mucho más fácil y rápido, nada más en el sartén, ahí lo voy chineando un ratito y lo voy tostando. Si ustedes lo tuestan, también en el horno un ratito, lo pueden meter al horno y lo van mezclando y ahí se les va a tostar también muy fácilmente. Pero, el coco tiene que ser deshidratado, no puede ser coco fresco porque les va a soltar mucho líquido y va a ser un poco complicado a la hora de trabajar. ¿El relleno se le puede agregar coco? Al relleno le puedes agregar coco también, sí. A esta cantidad que estamos separando de relleno, si quieren incorporar coco, pueden agregar una media taza de coco deshidratado también. ¿Para tostar el coco no se le agrega nada en el sartén a parte del coco? No, solamente el coco porque donde empiece a calentar va a soltar la grasa natural. Si no queda tiempito, yo alisto un poquito para que vean. Vean mi crema, ya está lista, está súper rica para trabajarla. Para empezar a hacer el relleno, yo para colocar el relleno, primero voy a colocar una boquilla para hacer un muro para que no se me vaya a deshidratado de relleno. Quiero utilizar la boquilla 1A para hacer igual las decoraciones. La boquilla 1A es esta, una boquilla que es lisa, que también la pueden encontrar en tips. Estoy utilizando estas mangas que son las desechables, pero son súper prácticas para trabajar. Las podemos reutilizar en algunas ocasiones y si nos da perequilla, pues de una vez van a a la vacina. Vean la crema que rica. Mezclemos bien la crema antes de usarla. Hay que batir bien esa cajita antes de utilizarla para que no le dé problema a la hora de trabajar. voy a mezclar en mis botellitas de líquido. Voy a mover un poquito de esto. buenos días, ojalá en algún momento nos enseñe a realizar la torta en el ruso con relleno de dulce de leche. Claro, vamos a tenerlo por ahí anotado. El bizcocho está listo en plástico y se deja a temperatura ambiente. Los bizcochos de hecho yo los congelé porque estos bizcochos fueron los que preparé el jueves. Estaban envueltos en plástico y congelados. Ayer por la noche los saqué y los dejé a temperatura ambiente para que ya bajaran el frío. Mira, la piña que usó para el relleno es de lata. La piña que usé para el relleno es de lata. Coloco un poquito de crema para que se me pegue la torta y voy a empezar a humedecer. ¿Este es un queque de libra u otro tipo de bizcocho? No, eso es un bizcocho. Este es un bizcocho. Traerme un tenedor para ayudarme a que absorba más rápido el líquido. Lo podemos punzar. A veces es mejor cuando este pellejito de la capa de la torta se queda pegado como en el papelito cuando horneamos porque a la hora de humedecer es mucho más fácil que absorba el líquido. Esta botellita que estoy utilizando es de una taza y cuarto de líquido que es lo que le voy a colocar. Y lo voy a ir colocando poco a poco. No todas las tortas van a llevar la misma cantidad de líquido aunque sea el mismo bizcocho. Eso va a depender mucho de la humedad que yo le quiero dar a mi torta porque no por ser torta fría debe tener un montón de líquido. Hay tortas frías que son con los bizcochos o los panes un poquito más secos y hay unas que igual son tortas y no llevan nada de líquido. Para ser un molde de 26 a 28 centímetros ¿qué tal vez que debería hacer? La mezcla del bizcocho tendría que ser por lo menos el doble. Esta que yo hice es de 5 huevos. Tendrías que hacerla de 10 huevos. Cada capita hacerla de 5 huevos. Con una completa rellenarías el molde de 26 o 28. ¿Cuánto dura el bizcocho en refrigeración o congelación? En congelación 2 meses. Los puedes tener congelados. En refrigeración 4 o 5 días. ¿Cuánto tiempo tardó en batir el ambiente en velocidad 4? ¿Qué pudimos haber durado? Durado como 8 minutos tal vez. Yo siempre bato el ambiente un poquito a velocidades muy bajas y siempre voy a batir entre 8 y 10 minutos. ¿Cuál crema es? La que estoy utilizando es la chantilly. Es esta ambiente depurado la que yo voy a utilizar. ¿Cuánto sería lo máximo de líquido? Lo máximo de líquido una taza y media para cada bizcocho. ¿Cuánto puedo durar un bizcocho congelado? Hasta 2 meses. ¿De qué tamaño es la torta? Esta es de 20 centímetros. Es pequeñita. Esta receta que hicimos el jueves para el bizcocho es para hacer un molde de 20 o 18 centímetros. Para una torta de 20 centímetros ¿cuánto líquido ocuparía? Para una torta de 22 centímetros. podemos utilizar taza y media de líquido. Ustedes en la casa que tienen más tiempo podemos ir echando líquido más despacio. Vamos colocando o vamos dejando que el líquido se vaya absorbiendo y es más fácil. Yo lo voy apresurando y lo voy colocando más rápido. Siempre lo hago con esta botellita para que sea de una forma ordenada y lo voy colocando en forma de espiral para irme dando cuenta que es la misma cantidad que voy colocando hacia un lado que hacia el otro. Por eso siempre empiezo o del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro para darme cuenta que la cantidad de líquido que yo voy utilizando es la justa y que vaya quedando húmedo por todo lado. Es muy importante que a las tortas frías les demos un tiempito de reposo antes de partirlas para que se concentren todos los líquidos y siempre mantengan una mejor textura y un mejor sabor. Esto que se ve aquí arriba que es como más es como donde yo estoy arrancando la capita de pan de... ¿Qué le puso al líquido? El líquido tiene el mix de piña colada el almíbar de la piña y la leche de coco. Yo no le coloqué azúcar ni nada porque aquí el almíbar tiene azúcar y entonces ya va a ser suficiente y después le coloqué rot al gusto. ¿Ese molde de qué tamaño es? De 20 centímetros. Este bizcocho es para un molde de 18 o 20 centímetros porque es de 5 huevos. Ustedes también se dan cuenta de la humedad de la torta porque ustedes pueden levantar y tocar y cuando ustedes levantan y tocan ya sienten que la humedad va saliendo en la parte de abajo. Entonces eso es una señal también de que nos dice ya podemos dejar esa cantidad de líquido ahí lista. Yo voy a hacer un murito aquí alrededor para venir a colocar el relleno. ¿Se puede usar Will Topping? ¿Cuánto? Igual pueden utilizar Will Topping. ¿Esa me trae a mí las patolas? Ah no, ya tengo una. Voy a colocar el relleno. ¿Y cuánto se puede vender? Depende mucho de los materiales que ustedes utilicen, los productos, es muy importante que costeen porque eso es súper importante para la hora de calcular bien lo que vamos a vender pero las tortas frías digamos como de este tamaño con estos productos pueden andar en unos 18 mil colones. Que siendo fácil de una noche para otra dejarlo de tosar en el mismo molde con la mezcla níquil. Sería bastante bueno eso que ustedes la agarren, pongan el relleno, humedezcan y dejen la torta reposar sin decorar y por la mañana siguiente ustedes vengan a nada más a lustrar. Yo voy a colocar el relleno, voy a colocar un poquito de coco tostado sobre el relleno de la piña acá y voy a venir a colocar mi siguiente capa vamos a ver si le puedo quitar un poquito de pellejito lo que le estoy quitando es como el pellejito para que sea más fácil que me absorba el líquido que sea un poquito más rápido vengan nada más como pueden ver aquí lo que yo estoy haciendo es como quitando el pellejito no estoy rompiendo la torta ni nada sino como para que no hay necesidad de sellar para que el líquido no se derrame después de tapizado no la dejamos ahí y ya la vamos a dejar nada más para venir a humedecer la otra parte ¿es el almíbar el que trae la lata de piña? el almíbar es el que trae la lata de piña sí el almíbar es el que trae la lata de piña la torta lista y decorada ¿cuánto permanece? solo permanece solo refrigerada que la torta ya lista debemos de mantenerla en refrigeración es correcto las tortas frías deben estar en refrigeración ¿y cuánta duración tiene ya terminada? 4 o 5 días ¿qué número de molde usó? estoy utilizando un molde este que yo estoy utilizando es de 18 centímetros pero la receta les da para uno de 18 o 20 centímetros porque este fue el bizcocho que yo utilicé en la clase pasada del jueves el que preparé con ustedes y la que preparé ese día era de 20 y esta es de 18 vean como yo quité el pellejito en esto para que ustedes vean que el pellejito nos atrapa para que el líquido se absorba mejor entonces en esta ocasión mejor retiré ese pellejito para que me lo absorba más fácilmente para un molde de 22 ¿cuántos huevos haría? para un molde de 22 podrían hacer 6 6 o 7 huevos para que no les quede muy bajito profe enséñenos cómo ir calculando los huevos harina etc para los diferentes tamaños de molde ok para los bizcochos que es muy importante nosotros en el bizcocho utilizamos una regla a nivel gastronómico o a nivel ya más industrial y por cada huevo vamos a utilizar 30 gramos de azúcar y vamos a utilizar 30 gramos de harina entonces de ahí en adelante ustedes van a hacer la cantidad de huevos que ustedes quieran si ustedes quieren hacer 10 huevos utilizan 10 huevos y van a utilizar entonces 300 gramos de harina y 300 gramos de azúcar y cada uno va a hacer su bizcocho con base al molde que necesita esto es para tortas frías para bizcocho clásico para un bizcocho ligero como este que yo estoy preparando aquí voy a ir colocando líquido taza y cuarto de líquido le estoy colocando acá igual recuerden que yo coloqué ron pero el ron es opcional si tenemos algún problema con lo que es el licor podemos omitir el ron y también podríamos colocar una cucharadita de esencia de piña colada de las que ustedes encuentran en tips para resaltar un poquito más el sabor hasta unos trocitos de piña podríamos colocarle al almíbar yo no coloco fruta porque si no tengo que tamizar o sea tengo que colar porque si no a la hora de pasarla por la botellita se me queda toda pegada entonces la hago líquido líquido pero ustedes pueden jugar con eso no hay ningún problema ¿qué tanto brinde el ambiente? uy el ambiente brinde bastante el ambiente nos alcanza hasta para dos o tres tortas depende del tamaño ¿cuánto puedo decorar con una caja aproximadamente? ¿cuánto puedo decorar? dos queques si son grandes puedes decorar dos si son tortas pequeñas puedes decorar hasta tres eso va a variar mucho si ustedes en el relleno también utilizan crema ¿verdad? muchas personas en las tortas frías utilizan la misma crema que ponen para el relleno rellenan con fruta crema de esta y así entonces ahí les va a rendir un poquito menos la crema ¿puedo usar piña natural y cocinar y usar la almíbar? si puedes utilizar la piña natural simplemente tienes que cocinarla primero y ese mismo almíbar que es el que vos vas a tener de la piña es el que vos vas a utilizar para los diferentes ya procesos que tenemos ¿es un bizcocho de cinco huevos pero cuánta harina? este bizcocho tiene 150 gramos de harina y 150 gramos de azúcar la receta del bizcocho les va a quedar también en el video de hoy disponible en la página de tipsy en la página de sin secretos condones voy a ir rellenando para ir sellando yo siempre relleno con los sellos con boquillas aquí es para que sea más fácil más uniforme esta crema ambiente yo le coloqué leche de coco para este tipo de torta y eso lo pueden omitir si es una torta normal yo le estoy colocando leche de coco porque me estoy enfocando en el tema de lo que estoy haciendo para que es bueno tostar el coco por acabado sabor más que nada por la decoración también el coco tostado tiene un sabor muy rico tiene un crunch como cuando tostamos la semilla y es muy fácil en realidad tostarlo y cuando es una torta de red velvet y creo que es torta de red velvet creo que si hemos hecho en el en el programa también un torta de smil vean cuando la crema está lisita o sea es fácil de trabajarla verdad que no se les corte mucho traten de batirla bien siempre torta fría de chuchi torta fría de chuchi ya hicimos si yo creo que ya hicimos y aquí yo voy a ir emparejando nada más para venir a hacer la decoración importante dejemos reposar las tortas frías cuando las preparamos no la debemos hacer y partir de una vez porque los líquidos todavía están ahí como flotando no se han concentrado en nuestro bizcocho entonces es muy importante que nosotros la dejemos reposar un ratito antes de partirla para que todos los sabores se nos concentren ven que ven que rico que es trabajar este producto ambiente también para decorar los diferentes queques también la podemos utilizar acá vamos a trabajar de afuera hacia adentro para venir a emparejar y el hecho de que trabajemos y sellemos con unas boquillas es muy fácil porque lo vamos a hacer muy ligero esto entonces nos va a ser más fácil trabajar yo voy a venir a colocar aquí en las paredes coco y una decoración con pueden ser cerezas dejé unos trocitos de piña entero se las recomiendo para este fin de semana que preparen esta tortita piña colada y para todos y todas las que son emprendedoras pues puedan ofrecerle a todos los clientes un producto más ahí emparejamos voy a traerme los tortecitos hacia adentro que se pone una torta de snack bueno vamos a ver vamos a notarlo por ahí qué es lo del mix de piña colada el mix de piña colada es un producto que conseguís en el mercado para coctelería ya es como la base para hacer una piña colada uno normalmente algunas personas le agregan crema de coco ese mix jugo de piña ya se procesa y se hace la piña colada a mí me gusta más utilizar la leche de coco por su sabor en concentración y ya licor y hielo y vamos a hacer una piña colada pero también pueden untir el mix y colocar leche de coco jugo de piña igual hacer colocar esencia de piña colada y también la pueden hacer pero para un mal de 22 centímetros tengo que duplicar la receta de los colores duplicarla no pero utilizar por lo menos 8 huevos para que no te quede tan bajita porque con 6 huevos te va a quedar como de unos con 6 huevos como de unos 8 centímetros puedes hacer unos 7 huevos hacer 7 huevos si utilizas 7.321 210 gramos de azúcar 210 gramos de harina para que no te quede tan bajito para que quede tan bien bonita voy a recoger la caja de ambiente la caja de ambiente para los precios puedes comunicarte a 6130 0606 que es el whatsapp que tenemos en tips y ahí te van a ayudar exactamente con el costo o también pueden visitar nuestra página web para que puedan este ver los diferentes productos también que tenemos en promoción entonces pueden comunicarse al 6130 0606 para que las ayuden con lo que son todos los precios recuerden bien la leche de coco al ambiente apenas iba a batir si en el momento que yo coloqué el ambiente coloqué la leche de coco y empecé a batir hasta que tuviera la consistencia deseada recuerden no dejarla muy cortada para que no se les evapore vean que bonita que se ve y lisita porque uno bate nada más lo necesario si ustedes la dejan muy batida les va a costar un poquito más este trabajarla que pasa si el ambiente me queda muy batido bueno si aún tengo de la misma crema ambiente lo que puedo hacer es venir y colocar un chorrito más de esa base líquida y volver a batir para aflojar si ya no tengo pues un poquito de leche entera o un poquito de agua agua en el último caso prefiero la leche ¿cuánta cantidad de leche de coco le puso la crema? un cuarto de taza yo le coloqué un cuarto de taza si van a hacer una torta más grande y van a utilizar más ambiente pueden colocar hasta media taza de la leche de coco estoy limpiando aquí un poquito los bordes quizá me pasen una lámina de esas que están en esa bolsita de esa rosqueta de rosqueta de ahí para poner el coco que se dé un día por preparar que quede ahí claro lo vamos a tomar en cuenta yo voy a venir a forrar todas las paredes con coco para que sea más fácil y a ustedes no se les haga un reguero muy grande aquí coloquen la tornamesa sobre una bandeja para que ustedes luego puedan recoger más fácilmente lo que van a desechar ¿cuál es la manera correcta de agarrar las espátulas? ¿cuál es la manera correcta de agarrar las espátulas? ya les voy a decir yo la agarro al revés yo tengo un problema en mi manguito rotador la manera correcta es esta las espátulas angulares tienen un soporte acá para que nosotros podamos trabajarlo acá en esta forma yo la agarro así pero es porque yo tengo un problema en el manguito rotador y esta posición no la puedo hacer o sea no puedo girar casi a este lado por eso es que yo tomo la espátula de esta manera pero la manera correcta de tener la espátula es esta y tienen esta basecita acá para que nosotros nos podamos ayudar a la hora de venir a cogerlo al revés está así no es lo correcto pero es como yo lo puedo trabajar por mi limitación pero lo correcto es acá es en esta manera yo voy a colocar acá sobre una bandeja porque me va cayendo poco y para que sea más fácil recogerlo y voy a venir a espolvorear me ayudo con una espatulita que sea suave y voy haciendo eso buenos días ¿cuántas porciones suelen aproximadamente? esto va a depender mucho del gruesor o la atajadita que ustedes vayan a partir por ejemplo de aquí yo podría decir que van a comer 10 12 personas y podría ser que alguien le dé comer a 15 de una de 22 centímetros normalmente sacamos 12 porciones un tamaño bonito pero podrían sacar un poquito más porque eso va a depender mucho de la porción de cada uno ¿en el grupo te ha enseñado a realizar marshmallows relleno? marshmallows no, no hemos realizado sí hemos realizado marshmallows pero no rellenos yo me voy ayudando con una espatulita de estas que son más suavecitas para ayudarme a trabajar y no tratar de mancharla todo ¿cómo hago para que el ambiente no me quede poroso y quede bien ya se hizo? debes batir a una velocidad bajita aunque duren más tiempo yo estoy segura que nosotros ponemos el ambiente a todo full de mi batidora como un merengue y en 2 o 3 minutos está cortado pero el acabado no va a ser el mismo entonces aunque duren un poquito más de tiempo batiendo no importa pero van a tener más rendimiento y van a poder trabajarlo mejor entonces van a tener que batir a velocidades más bajitas para que sea más fácil trabajarlo vean que fácil que trabajamos el coco de esta manera para que nos quede decorada o no ¿de qué tamaño es el huevo? este que yo estoy utilizando es de 18 y la receta bonita de tamaño les queda para que quede 18 o 20 centímetros si quieren hacerla más grande tenemos que empezar a duplicar ayudándonos con la torna mesa y con una rasqueta ya sea de estas o sea también como de estas que lo que ocupamos es nada más levantar para venir a quitar todo ¿de cuántos centímetros se hacen ayudan hasta el nero? normalmente que se colocan en los recipientes de los slides van a ser porciones aproximadamente como de 3 dedos como de 3 dedos cuando partimos nuestro slide hay moldes porcionadores eso les ayuda mucho para que ustedes se aseguren también a partir porciones muy bien pueden visitar la tienda de tips y ver toda la variedad de porcionadores que hay para que ustedes puedan partir más exacto las porciones siempre van a ser entre 2 y 3 dedos y cuando yo voy a porcionar si no tengo algo que me lo facilite yo lo que hago es hacer una cruz divido la mitad divido la mitad divido la mitad y divido la mitad como haciendo un asperisco que es la función del porcionador para que sea más fácil que lo trabaje tengo un porcionador para mostrarse pero creo que no lo tengo por acá para que ustedes vean los porcionadores que hay es que si mando a Isamar a buscarlo no sé si exactamente sabrá que es si sabe vaya a la casa y sabe que está bueno dice Isamar que les va a hacer el favor de ir a buscarme mi porcionador que si sabe que es que la estoy dejando en mal dice para que lo puedan ver ¿es el bizcocho no lleva polvo de hornear? no este bizcocho no lleva polvo de hornear hay muchos bizcochos que llevan polvo de hornear pero este en especial que es un bizcocho muy fácil y ligero que fue el que yo les preparé que les sirve para hacer arrollados brazos gitano tres leches tortas frías este no lleva nada es de los bizcochos más clásicos ligeros o prácticos que hay para que ustedes puedan elaborar ¿este coco que está usando que lleva el de decoración? este coco lo que hice fue tostarlo en esa misma sartén sin nada de grasa coloqué el coco y a una temperatura media baja lo voy a ir tostando para poder hacer la decoración para que la torta me quede bonita ¿dónde se consigues el tipo de los que tapas? en tips las pueden encontrar ah bueno si es esta si es esta rasqueta que yo uso para colocar como estas cositas esto no esto es como un pedacito de folder es un pedacito de folder que está recortado y con esto me lo ayudo a trabajar y si no pueden trabajar con esta que es más grande y que es más alta para levantar y me ayuda cualquiera de las rasquetas les ayuda para este tipo de aplicación de productos o confituras ven por eso era que usaba una bandeja para que aquí me quede este coco y no se me vaya a desperdiciar y después lo pueda recoger para seguir trabajando voy a colocar un poquito más de coco aquí en la parte de arriba para ya venir a decorar este si lo puedo hacer así no importa para ir para ir finalizando y siempre voy recogiendo voy a colocar con la boquilla una A uno A perdón y voy a mezclar cuidemos los batidos del ambiente para que sea más fácil que ustedes lo puedan trabajar y nunca se les corte y lo podamos aprovechar igual casi que donde yo hago mis decoraciones voy haciendo casi mis porciones voy haciendo igual aquí si yo quiero partir esto en tres puedo hacer tres 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 o si quiero hacer solo una porque voy a hacer porciones más grandes igual pero vean en la casita no está si si está como debajo donde están los del chef y la olla rosera de dónde mete la mano porque como eso tiene pico se puede cortar eso vamos a partir unos trocitos de piña voy a colocarles unas cerezas una clásica torta fría de piña colada debemos colocar cerecitas lástima que estas no tienen palito que son más bonitas pero igual este nos va a dar mucho color tenemos que ser de una forma imaginaria imaginarnos el producto lo que vamos a consumir en realidad como es en la parte del decorado secamos un poquito porque las cerezas como están en el almidro tienen un poquito de cubo recuerden visitar nuestra página web para que vean toda la gran variedad de productos que hay de decoración en descuento y también en la tienda de pavas la cual está el pasillo bakery y el outlet de colores para que ustedes puedan disfrutar de todos los descuentos especiales que tenemos está la parte de frío también ahora en el repas donde encuentran una gran variedad de productos acá en el medio vamos a colocar estas otras los voy a quedar debiendo mostrarles el porcionado se los voy a mostrar otro día porque Isamar no lo encuentra entonces tendría que ir yo a buscarlo que les presente Isamar dicen Isamar que va se esconde dice Isamar es mi hija menor tiene 18 años ya es una muchacha ya está grande entonces todo le da pena Chef a los queques que llevan mantequilla ¿qué te puede agregar maicena? a los queques que llevan mantequilla en la en la receta ¿sí? nosotros podemos omitir un poquito de harina y colocarle maicena voy a limpiar esta porque está chirriando y cambiar el porcentaje de harina por maicena y vamos a si quitamos por ejemplo la receta lleva dos tazas de harina y le quito dos cucharadas de harina y le coloco dos cucharadas de maicena es que cambia este porque esta cereza está botando mucho líquido nos ayudan a dar un poquito más de esponjosidad cuerpo textura esto es lo que nos ayuda también la maicena en los queques vean que bonita aquí está la tortita de piña colada la decoración y toda esta parte va a ser meramente mucho la creatividad de todos ustedes ya ahí podemos variar podemos también variar un poquito lo de la receta siempre y cuando no perdamos el concentrado de lo que es si quiero que sea un cóctel de piña colada en una torta pues que los ingredientes estén concentrados en lo que yo voy a estar preparando entonces si es de piña colada vamos a hacer una base que sea un almir de piña colada si no quieren humedecer con con la base de la leche de coco y esto podríamos hacer solamente un jugo de piñas para humedecer que también puede ser una de las variaciones que ustedes pueden adaptar a la torta porque tal vez no tienen leche de coco pero no nos privemos de hacer las preparaciones y no podemos variar de una u otra forma para que siempre puedan preparar en casa todas las recetas que hemos estado compartiendo con todos ustedes durante este tiempo ya aumenta un montón el tamaño cuando las tenemos ya decoraditas y ya listas para que las puedan disfrutar cositas importantes démosles un tiempito de frío dejémoslas reposar para que a la hora de partirlas se vean bien rica la concentración de todos los líquidos por eso yo no la voy a partir ahorita porque está en realidad muy muy fresca que coloque los líquidos y un poco más rápido pero después les voy a enseñar por ahí la foto como queda este ya la torta cuando está partida cuando ya ha reposado recuerden que la receta queda disponible para todos ustedes en la página de Sin Secretos Condores y en la página de Tips si tienen alguna duda me pueden escribir al 88676586 y con mucho gusto en cuanto sea posible les estaré ayudando con la duda y pueden visitar mi página Chef Gina Cocina con Amor donde también ahí les comparto algunas cositas relacionadas con todo lo que es la cocina ¿alguna pregunta? si no hay más preguntas espero haber compradido a todos aquellos y a aquellos que me pidieron la torta de piña colada recuerden que por la tarde también ahí pego un like para que ustedes compartan y sigan aprendiendo y nos vemos el lunes si Dios lo permite con otro video más cuídense mucho quédense en casa